¡Esto acaba ahora! ¡No lo creo, escujá! ¿De qué te ríes? ¿Realmente pensaste que soy el único que te quiere muerto? ¡Patricia, les contaremos ayuda! ¡Rayos! Vencer a este par de tontos fue muy fácil. Gracias por distraerlos, Plankton. ¿Ya puedo matar a la esponja? ¿Tengo asuntos pendientes con él? No, el jefe lo quiere vivo. ¡Pero podemos acabar con el gordo! ¡Ahí va! ¡Lo tengo! ¡Vámonos chicos! ¡El jefe nos espera! ¿Quién podrá ser? ¡Calamardo! ¡Calamardo responde! ¡Esponja! ¿Qué te he dicho sobre marcarme a esta hora? ¡Es sobre Pat! Estábamos luchando contra Plankton cuando de pronto llegaron Mantarraya y Larry. Después de eso lo asesinaron. ¿Patricio está muerto? ¡Esos villanos despiadados me las van a pagar! ¡Prepárate para entrenar, Esponja! ¡Calamardo guapo volverá! ¡Gracias! ¡Felto pues adiós! ¡Er Deer ya! ¡Señora! ¡Vamos a ¡Vamos a